¿Cuál fue el motivo de estos resultados? Muchas cosas faltaron en cuanto a la actitud. El juego creo que lo tenemos, pero la actitud hoy fue fundamental. Bueno, igual siguen en competencia y aspiran a un séptimo puesto. Por lo que tengo entendido, mañana no se juega el séptimo puesto. Nosotros vinimos a buscar el quinto puesto, así que no cumplimos con el objetivo. Pero, en verdad, somos gurisas chicas y vamos a ir por más en los próximos campeonatos. Si bien es cierto, acabas de mencionar el tema del factor anímico del equipo, pero aparte de eso, ¿qué crees que le ha faltado a la selección de Uruguay en esta competencia del sudamericano aquí en Cajamarca? Es que, repito, para mí principalmente faltó eso. El pase era una de nuestras debilidades y estuvo bastante bien. Y por momentos faltó definición. No estamos acostumbrados a estos bloqueos y a estas defensas. Y como que a veces que... No hay susto, pero la adrenalina te lleva a errar y errar y errar. Y es por eso. Nos falta mucho rodaje. Y rodaje de buen nivel. Porque en Uruguay los bloqueos no tienen nada que ver a esto. No tiene nada que ver con nada. Bueno, igual sabemos que la gente de Uruguay las está siguiendo. ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente de Uruguay que las está siguiendo desde el primer partido, desde nuestra página Puro Volley? Nada, simplemente agradecerles. Todos aquellos que nos apoyan. Y a los que no nos apoyan, decirles que esto recién arranca. Y que vamos a ir por mucho más. Y que no se la agarren con las jugadoras. Bueno, muchas gracias Camila. Gracias. Gracias.